Y nos encontramos aquí, por supuesto, en la octava con el doctor Edgardo Buscaglia. Usted lo conoce, un gran experto en materia de seguridad, para platicar precisamente sobre la narcopolítica. Doctor Buscaglia, lo saludo, por supuesto, con mucho, pero con mucho gusto. Bienvenido nuevamente a la octava. Y caray, nos topamos con un escenario, doctor Buscaglia. En un lado, Silvano Aureli nos dice, la narcopolítica va a regresar a Michoacán como si alguna vez se hubiera ido. Después de las elecciones, cuatro de los triunfadores, por una u otra razón, tienen vínculos, sus familias, con el crimen organizado. Ganan presidencias municipales, aquellos que el narco les permitió hacer campaña. El gran elector, la narcopolítica, yo le pregunto, la primera pregunta que le daría, doctor Buscaglia es, ¿cómo se mueve la narcopolítica en nuestro país? ¿Cómo se mueve en México la narcopolítica? Son muchos más canales de infiltración de la política que uno se imagina. Yo cuando comencé a investigar este tema en México hace unos 15 años, fuimos con equipos, exfiscales, ex-MPs, ex-miembros de la Guardia Civil Española, ex-miembros de la Guardia de Finanzas italiana que nos acompañaban. Y empezamos a ver que la diversidad de penetración en la política mexicana era única en muchos sentidos. Entraba por el cash, obviamente, que se usa en las pre-campañas y campañas de candidaturas y de partidos, pero también veíamos que la delincuencia organizada, como el cartel de Sinaloa, infiltraba muchísimo las contrataciones públicas, la construcción de carreteras, la construcción de edificios para el sector público, infiltraba Pemex, como bien indicó mi querida amiga y gran periodista que ha estado trabajando en el caso de Ana Lidia Pérez, sobre el caso de Pemex por tantos años. Les recomiendo leer el cartel negro, por ejemplo. La delincuencia organizada mexicana se ha metido en las entrañas de la política a través no solamente del enriquecimiento ilícito que uno ve en los Duartes, del PRI, sino a través de mecanismos de bypass, a través de sociedad civil pantalla, en la compra-venta de bienes públicos, a través de la compra-venta ahora con el COVID, de equipos de protección, guantes, desinfectantes. Ya, como ya le anunció el Parlamento italiano en noviembre del año pasado, empezamos a ver vínculos entre la delincuencia organizada mexicana y la italiana en el tráfico de vacunas falsas. Entonces, todo eso genera... Primero, no existe la corrupción política sin delincuencia organizada y no existe la delincuencia organizada sin corrupción política. Y son redes de corrupción política. Nunca es una sola persona. Entonces, cuando hicimos una encuesta hace estos tres años, ocho de cada diez pesos en las campañas de candidatos de todos los partidos, de candidaturas, ocho de cada diez pesos era ilícito. Entonces, ocho de cada diez pesos, imagínate, 80% del dinero que gastaban era ilícito. Y Morena no se diferencia en ese sentido del PRD, del PAN y del PRI. Es un cáncer que ha hecho metástasis a nivel de todo México y, por lo tanto, ya la delincuencia organizada, ante tal nivel de impunidad, se ha vuelto sinvergüenza. O sea, anuncian sus preferencias por candidatos y candidatas y, lamentablemente, México está cayendo en una afganización. Cosa que yo no veía en Colombia. Por ejemplo, yo cuando en Colombia siempre interactuaba con autoridades formales y cuando la FARC o el Ejército de Liberación Nacional colombiano tenía capturados a territorios, siempre había un gobernador o gobernadora formal con la cual tratar. Aún así, en México tenés que comenzar a tratar con la delincuencia organizada cada vez que entras al territorio para pedirles permiso, para hacer investigaciones, para caminar por las calles, para que no te secuestren. Un poco como en Afganistán, donde nos teníamos que sentar con miembros de los talibanes para que no nos asesinen a los fiscales que estábamos entrenando. México está cayendo en eso. O sea, ya tenés a la delincuencia organizada gobernando. ¿Te acuerdas que hace como diez años, yo le comentaba a Aristegui que más del 60% de los municipios, 63% de los municipios, tenían presencia de la delincuencia organizada a nivel político? Bueno, hoy ya ese porcentaje aumentó a casi 90. O sea, es una cosa descontrolada. Y el presidente no le hace ningún favor al futuro de México diciendo que él no quiere castigar a los mafiosos a brazos no balazos, porque si bien yo admiro a Mahatma Gandhi, lo admiro muchísimo Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi también estaba a favor de encarcelar y sancionar a los asesinos, a las personas que cometían asesinatos. Entonces, el pacifismo malentendido del presidente es un disparate, es un mafio pacifismo. No es un pacifismo al estilo de Mahatma Gandhi o Martin Luther King. Es un mafio pacifismo. Es un pacifismo fingido que solamente ayuda a la delincuencia organizada. Entonces, estamos en una situación que lamentablemente debo decir que ha llevado a México a una situación mucho peor de la que yo veía hace 10 años. Yo estaría feliz de estar contigo diciéndote que el presidente López Obrador está haciendo las cosas bien, pero más allá de la unidad de inteligencia financiera, con todos los sesgos de los cuales se le acusa, es la única que está activamente congelando y denunciando, pero por el resto, no veo que el presidente López Obrador le permita a la unidad de inteligencia financiera limpiar ambas manos, o sea, limpiar manos de su propio partido, porque en el fondo tienen que entender lo siguiente ustedes. Estas instituciones, como la unidad de inteligencia financiera, no están en un organigrama de autonomía. En el Estado, pertenecen al organigrama del presidente. O sea, el doctor Santiago Nieto es un funcionario bajo las órdenes del presidente, no puede violar esas órdenes. No es autónomo como la Fiscalía General de la República, que supuestamente debería ser autónoma, pero está en manos de una persona que la ha transformado en un cero a la izquierda de esa institución. La UIF está haciendo lo mejor que puede, dentro de las restricciones políticas que le impone el presidente de la República, y las presiones políticas de una institución que forma parte de una secretaría. O sea, que no puede desobedecer al presidente, porque tú sabes muy bien lo que le ocurrió a Irma Sandoval cuando intentó hacerlo. Entonces, estamos en una situación gravísima. No hay instituciones independientes en México. Están todas infiltradas por la delincuencia organizada, con excepción de la UIF. Todas están infiltradas. La FEPADE tiene un excelente titular, que es el doctor Ortiz Pinquete, a quien yo admiro mucho, pero lamentablemente a sus MPs los tienen combatiendo a una delincuencia organizada con escobas, básicamente. Tienen muy poco poder, muy poco presupuesto, muy poca capacidad de despliegue, la FEPADE. Por lo tanto, las pocas instituciones que sí funcionan, como FEPADE y UIF, están atadas de pies y manos, sin presupuesto, a propósito, para que no puedan funcionar adecuadamente. Estamos en el reino de la delincuencia organizada, Jesús, lamentablemente. Doctor, no ha cambiado nada, entonces, de lo que fue el régimen de Felipe Calderón, Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué similitudes hay, qué diferencias hay en la manera como se comportaron estas tres administraciones, se comporta la actualidad? El presidente López Obrador parece ser mejor persona. Tiene un discurso más bonachón, de caudillo tabasqueño de los años 70. Me cae muy bien el discurso del presidente, pero es todo maquillaje. Es una farsa política, al fin y al cabo, si continuamos con la misma militarización disfrazada de discurso social. En el fondo, la Guardia Civil, como les vengo diciendo hace años a ustedes, desde que la propusieron, es un condón de las Fuerzas Armadas, con los mismos vicios de las Fuerzas Armadas y con las virtudes de disciplina quizás más sofisticada que la Policía Federal. Durazo continuó con las políticas de García Luna, más allá de que sean personas diferentes, y más allá de que uno esté procesado y el otro no, continuó con las mismas políticas. La Policía Federal sigue tan mafiosa como siempre. La Fiscalía General de la República está en manos de un titular que no está capacitado para conducirla, como tuviste en el debate que yo tuve con él, donde el pobre hombre pedía pruebas para que pueda moverse. Tenés a los jueces divididos entre corruptos, temblorosos y temblorosas y héroes, aislados. Es una institución que no tiene liderazgo. Saldívar se dedica a dar discursos y a codearse con la sociedad capiar mexicana, pero no veo ningún liderazgo antimafia como el que sí tuvo el presidente de la Corte Suprema de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, y hablo de países hermanos. Entonces, no tenemos... estamos yendo de mal en peor. Es verdad que el presidente López Obrador heredó una situación espantosa, pero la empeoró con las medidas que tomó. Yo en un debate con John Ackerman le comenté que la amnistía anticipada era simplemente un discurso que le iba a dar más poder a la delincuencia organizada, y así sucedió. El presidente López Obrador implementó la amnistía anticipada que anunció en la campaña. El presidente está haciendo lo que anunció en la campaña, entre paréntesis. A la gente que se sorprenda, yo siempre les recuerdo que el presidente anunció en la campaña que iba a haber una amnistía anticipada, y el pueblo lo votó. Entonces, un pueblo que vota ese tipo de situación es un pueblo cómplice. Es un pueblo que, por desesperación, por omisión, o por la razón que sea, se ha vuelto cómplice pasivo de un desgobierno que aumenta la cantidad de muertes, aumenta la cantidad de desaparecidos, y seguimos de mal en peor. A mí no creo que no me venga a joder el presidente de la República Mexicana a decirme que él tiene otros datos, que se deje de joder y que no juegue con las vidas de los seres humanos como si fueran estadísticas. Hay más asesinatos que antes, por más que sean mil menos o mil más, es una tragedia universalmente conocida la de México, y debería estar llorando todos los días cuando se va a dormir, como harían líderes responsables. Debería estar llorando de vergüenza, llorando de dolor, llorando por ser el presidente de una república desangrada. Entonces, yo no entiendo muy bien, por más que, nuevamente, yo no soy experto en salud pública, no soy experto en medio ambiente, no soy experto en infraestructura social, entiendo que el presidente tiene buenas intenciones y le asigna muchos recursos al combate contra la pobreza, pero, nuevamente, la delincuencia organizada te arruina todo tipo de programa contra la pobreza, porque cada vez más gente marginada, cada vez más, se está enrolando en la delincuencia organizada para poder sobrevivir. Pero acá no hablo de llevar pistolas. Millones de personas en México trabajan para la delincuencia organizada para poder comer. No son delincuentes, son mujeres y hombres honestas que no tienen opciones laborales, que tienen que formar parte de la flotilla de taxis que te está esperando en el aeropuerto en Sinaloa cuando tú llegas a la capital, que le pertenece al cartel de Sinaloa, esa flotilla de taxis. Es decir, cuando tú vas a Jalisco, a Colima, perdón, a Jalisco y a Colima, te encuentras con el cartel del Mencho, que es el principal proveedor de trabajo en los pueblos donde yo visito, es el principal proveedor. O sea, que la pobreza está siendo aprovechada por la delincuencia organizada para tomar más poder social, más poder político y más poder económico. Entonces, México está yendo de mal en peor y la administración de López Obrador hasta ahora ha sido un gran fracaso como lo fue, pero con buenas intenciones, lindos discursos, mejor maquillaje que el de Calderón y el de Peña Nieto, claro está. Doctor, aquí entramos ahorita a lo que mencionaba, las economías criminales. Ya hablábamos de la política. ¿Qué pasa con el empresariado mexicano? ¿Qué pasa con esta sociedad caviar empresarial? Vemos a Cárdenas Palomino detenido, pero Cárdenas Palomino pues llegó a trabajar con Ricardo Salinas Pliego, con esa economía criminal. Hay un trabajo publicado muy bueno, una investigación del Financial Integrity Report, que es un reporte científico, estadístico, que demuestra que la economía mexicana es la tercera economía ilícita más grande del planeta, después de China y de Rusia. Eso coloca a México, China se espera que sea la primera porque es uno de los primeros países en cuanto al PIB, creo que es el segundo ahora después de Estados Unidos. Pero México, el PIB de México está por debajo, creo que es décimo tercero, décimo cuarto, la última vez que vi, que esté como tercera economía mafiosa más importante del mundo. Ya te habla del rol que tiene el empresariado mexicano. A ver, las empresas pequeñas y medianas que hoy están desesperadas por créditos, desesperadas por obtener un crédito para poder invertir, están acudiendo a la delincuencia organizada para obtener esos préstamos porque el sistema bancario no satisface, no le permite a las empresas pequeñas y medianas obtener créditos formales. Eso ya ha sido así desde hace mucho tiempo. Hoy nos encontramos que esa expansión de la delincuencia organizada en el otorgamiento de créditos y de inversión ha aumentado enormemente. Cárdenas Palomino es un personaje que ha estado trabajando con empresarios mexicanos a través de García Luna desde hace muchísimos años. Había un régimen especial para las empresas más importantes de México en su relación con García Luna que habría que investigar. En donde ahí tenés al empresariado mexicano, promedio, no a todas y a todos, siendo cómplice por omisión de la misma delincuencia organizada de la cual se le ocusa a García Luna. Entonces, hay un problema de base en donde la empresa privada mexicana se ha acostumbrado a vivir en una mafiocracia en donde miran para otro lado cuando se lava dinero a través de sus sistemas formales, económicos. Entonces, la empresa privada mexicana sigue siendo... Ahora, hay que aclarar una cosa. México es el tercer país del mundo en cuanto a origen de capitales criminales. Ustedes pagan con sangre ese origen de capitales criminales. Ustedes. Pero ese capital criminal va a parar a los países con mayor Estado de Derecho. El mafioso quiere proteger su dinero sucio a través de cientos de transacciones escondidas para finalmente, después de realizar esas cientos de transacciones para esconder el origen del dinero, que es la compra-venta de personas, compra-venta de armas, drogas, etc. Finalmente ellos buscan colocar ese dinero en los países con mayor Estado de Derecho, que es Estados Unidos, que atrae el 21% del lavado de dinero mundial. La Unión Europea, que atrae el 23% del lavado de dinero mundial. O sea, toda esa sangre de África, de Latinoamérica, de México, tercer país del mundo, en cuanto a origen de capitales sucios, toda esa sangre va a parar y se integra en los países con Estado de Derecho avanzado, porque el mafioso busca proteger sus inversiones para enviar a sus hijos e hijas a colegios suizos, a colegios norteamericanos de la costa este, canadienses. Entonces, para poder encontrar ese dinero de origen sucio en Estados Unidos, tenés que hacer un rastreo de cientos de transacciones previas que pasaron por 9, 10, 15 países antes de llegar a Estados Unidos. Entonces, si la Fiscalía General de la República se niega a cooperar adecuadamente para identificar el origen de esos capitales, como hoy tú ves que se niega a coordinar adecuadamente, muy poco puede hacer un fiscal francés o un fiscal alemán para poder rastrear todas las transacciones previas desde México hasta Francia, pasando por 10, 15 países antes. Eso lo explico en un libro que tú leíste, que escribí hace unos años, Lavado de Dinero y Corrupción Política. Ahí se explica con detalle cómo sucede esto. O sea que hay una corresponsabilidad compartida con los países más ricos en cuanto que allá van a parar esos capitales porque el mayo se han dado venezolano y lo venden a España. Ese lavado, estuve en España hablando sobre este tema en Valencia con las autoridades hace unas semanas, ese lavado de dinero proveniente del tráfico de oro, que es el producto de la compraventa de esclavos, de personas esclavas en Venezuela, forma parte de un esquema de lavado de dinero que pasa por Nicaragua, Guyana, México, Bahamas, Bermuda, o sea, pasa por 15 países antes de llegar a España. Eso lo expliqué con palitos y cubitos ante funcionarios españoles el 6 de junio. Entonces, estas cosas las tenemos que entender por lo que son. La delincuencia organizada transnacional que opera en México le hace pagar a México el costo de cientos de miles de vidas esclavizadas o asesinadas que después se traduce en estos miles de millones de dólares que se integran pacíficamente en los países con mayor Estado de Derecho y en la corrupción electoral, la corrupción que a ti te interesa en esta entrevista, que es la electoral, es la condición necesaria para que la delincuencia organizada comience a lavar ese dinero en México, comprando un edificio en Polanco o comprando tierras en Tabasco y todo eso no se está investigando debido a la falta de coordinación interinstitucional entre la Fiscalía General de la República y nueve instituciones federales. Se lo propuse a Herzmanero, aún estoy esperando que comience a hacerlo porque lo único que hizo fue mandarme a gente a criticarme, porque no lo hace él directamente, pero nadie ha hecho nada en la Fiscalía para poder comenzar a identificar estos enormes flujos de dinero sucio que surgen de esta corrupción político-electoral que ustedes vieron infragante y que la vieron en los videos, que la vieron con tanto... y que cada vez va a ser peor, lamentablemente. O sea, la Fiscalía General de la República, más allá de que Herzmanero sea una buena, una mala persona, yo no lo conozco a él, no está funcionando como el órgano coordinador de estas acusaciones penales que deberían cubrir a cientos de políticos del partido gobernante y de la oposición para poder comenzar un proceso de manipulite, manos limpias como el de Italia, para comenzar a contener a la delincuencia organizada. A la delincuencia organizada en Suecia o en Japón o en Francia la contienes, no desaparece nunca, es como el pecado humano, no desaparece. La tenés que contener para que no cometa crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, compra-venta de personas, tráfico de órganos, eso es lo que tenés que contenerla y lamentablemente México es una barra libre para la delincuencia organizada mundial y especialmente en materia electoral, donde yo he hablado con los líderes de todos los partidos y les he explicado muchas veces que no pueden esperar que la delincuencia organizada no capture a sus partidos si no hay auditorías obligadas, obligatorias de esos partidos y de esas candidaturas y no auditorías como producto de una denuncia, auditorías preventivas, auditorías del Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación, cosa que no puede hacer actualmente, en coordinación con FEPADE y con el INE, auditorías de sociedad civil como quiso hacer el doctor Santiago Nieto cuando estaba a cargo de la FEPADE, auditorías del Ejecutivo, entonces, si no tenés esos tres tipos de auditorías operando constantemente, en todos los países que no lo tienen, la delincuencia organizada te penetra el sistema electoral con dinero sucio y te compra senadores, te compra diputados, como sucedía en Colombia y en Italia antes de que instauraran estas auditorías en los años 90 y en la década pasada. O sea, que esto esto no es un misterio lo que hay que hacer. Doctor Ricardo Buscaglia, siempre un placer escucharlo y estamos honrados de platicar con usted aquí en la octava. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la libertad de expresión que están brindando. Felicidades. Felicidades.